¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a otro nuevo video de las compras que realizo en el centro de la Ciudad de México de su canal Laura Tus Compras Kawai. Espero que estén muy bien amigos y amigas. Estas compras que les voy a mostrar, ya están viendo aquí, miren, hasta me estoy adelantando porque pesa un buen. Bien, es una paca de tines para dama y caballero. Ya viene surtida y son para una clienta nueva, ¿cómo ven? Esta clienta nueva nos dio la oportunidad de trabajar para ella y es del estado de Salamanca, Guanajuato. Con ella ya van a ser dos clientas de ese bello estado, ¿ok? Miren, esta paca pesa un buen, ¿sí? Deben de estar conscientes de cuando las pidan, pesan, ¿eh? La pesé yo y casi pesa 10 kilos, 9.700. Esta la compré en Calle Argentina, número 105. Ahí cuando le pagan, paga uno, nada más le dan esto, ¿sí? Este ticket que dice 1,440. Cada, cada par de tines salió en... Tuvo un costo de 4 pesos cada par. Me los dieron a, me los mostraron y están gruesos. Se sienten de buena calidad. En la paca vienen, vienen 360 pares. Y tuvo un costo, como les dije, de 1,440 pesos, ¿ok? Yo aquí le hice este papelito a mi clienta. Ya saben que las que han trabajado conmigo, que yo les hago su papelito para que llevemos un orden en las notas. Bueno, fue eso. Y también fui... A moños Lalo, ¿sí? Aquí fue una parte y aquí fue otra parte. En total fueron 800 pesos, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Que me llevé una gran desilusión porque casi no tenían variedad de moños. Pero, pues, ni modo, ¿verdad? Miren. Pero los que traje están muy bellos, ¿sí? Así como ven este cartoncito de 3 moños patrios, tuvo un costo de 25 pesos. Todos los cartoncitos que él vende cuestan 25 pesos, ¿sí? En total traje 19 cartoncitos de moños. Ahorita se los vamos a mostrar. Vean. Vean qué bonitos están. ¿Sí? Son como... Son cuquitas. ¿Sí? Sí. Sí. Pero, sí, yo le dije a la chica y al chico que estaban ahí que por qué no tenían tanta variedad. Y me dicen que llegaron los foráneos y arrasaron con todo. Dice que se llevaban todo, todo. ¿Verdad? Y, pues, a los que vamos a hacer compras no nos dejaban. Pero... Tratamos de escoger los más bonitos, miren. Los que había ahí. Se me hacen bonitos. ¿A poco no, amigos y amigas? Vean esta belleza. Hasta me dan ganas de comerme ese elote. Se ve bien apetecible. ¿A poco no? Ya ni les digo el precio. Acuérdense que cuesta 25 pesos. Vean estos. De pomponcito. Y aquí están. ¿Sí? Estos fueron los patrios que traje. Y ahorita les voy a mostrar estos otros. ¿Qué traje? Están bonitos. Vean esta belleza. Me encantaron. Se los estoy mostrando así a detenimiento. Porque le dije a mi cliente que iba a hacer su video. Y se emocionó. De que ustedes vieran sus compritas que les hice. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Vean este. De pomponcitos. Aquí está este otro. Así viene el cartoncito. Con tres. Hay unos que traen los mollos más chiquitos. Y traen seis. Vean así estos. Espero que le gusten a nuestra clienta. Y se le vendan muy rápido. Estos fueron los más parecidos para escuela. Porque casi no. Más bien no tenían. No tenían. No es que casi. No tenían. Le traje estos. ¿Sí? Para las fiestas patrias. Son cuquitas. Estos tuvieron todos los cartoncitos a 25 pesos. Y estos tuvieron un precio de 10 pesos. ¿Ok? Vean estas bellezas de moños. Se ven bien. Bien bonitos. Elegantes. Ese color se ve muy bonito. Vean. Mi clienta quería otros. Pero. No, no, no. Le hablé por teléfono. Para avisarle que no había. Traje estas. Son coleteritos. Para bebés. A 5 pesos. Traje 5. ¿Sí? Traje estos otros coleteros. De perlitas. Vean. Estos están bien bonitos. A 10 pesos. Traje 2 blancos. Con perlitas. 2 negros. Y traje otro de estos. Se me hizo muy bonito. Y. Traje 2 así. Vean esta belleza. Traje 2. Todos estos son a 10 pesos. ¿Eh? Vean. Como traje 2. 2 verdes. Con perlitas. 2 azules. Son diferente tela. Eran los únicos que había. Me gustaron. Y dije. Ahí está. Y vean estos. Qué belleza. Están bien bonitos. ¿A poco no? Acuérdense. A 10 pesos. También le traje de estos coleteritos. Ya los he traído en otras ocasiones. También a 10 pesos. Para las princesas. Traje 5. Esos 2. Y estos 3. Ya nada más. Y traje 3. Que me dejaron. Coleteritos de fiestas patrias. ¿Sí? Eso fue todo de. Moños. Lalo. ¿Ok? ¿Sí? Fue todo de Moños Lalo. Y ya que. Ahí. Que estaba ahí. También fui a esta. Nunca había comprado aquí. Moños Castor. Me dieron este papel. ¿Sí? Queda ahí mismo. Ay. Ni les dije dónde quedaba Moños Lalo. ¿Verdad? Queda en Guatemala 77. Moños Castor en la entrada. Y Moños Lalo queda subiendo la escalera en el primer piso. Ahí mismo en Guatemala 77. Traje estos Moños. Son de personajes. Véanlos. Traje 5. 5 Moños de personajes. A 12 pesos. Cada Moño. Traje 5. ¿Ok? Y traje ahí mismo. Ahí en Castor. Portamoños. Este es de Mimi. A 75 pesos. Este es de Encanto. A 75 pesos. Y este es de La Sirenita. Vean nada más. Este me gustó mucho. ¿A poco no? Está bien bonito así. Este de La Sirenita sí me gustó mucho. ¿Ok? Eso fue todo lo que traje de Moños Castor. ¿Sí? Recuerden que queda en Guatemala 77 en la entrada. Y Moños Lalo subiendo las escaleras. Ok. Fui también a Novedades Marifer. Queda en Calle del Carmen número 14 frente al Monte de Piedad. Es la Gran Plaza 14. Ahí fui a traer estas bolsitas. Son de peluche. ¿Sí? Yo se las meto a mi cliente aquí en esta bolsita para que no se ensucien y no se maltraten. Son de cadenita. Están bonitas. Véanlas. ¿Sí? Tuvieron un costo de 45 pesos. Traje dos. ¿Sí? Traje dos. También traje esta bolsita de niña. Está muy bonita. Véanla. Tuvieron un costo de 35 pesos. Esta sierra como imán. A 35 pesos esta bolsita coqueta. Traje esta bolsa para dama. Tuvo un costo de 75 pesos. Ya nada más había esta y una color oro. Mi cliente aquí hizo la negra. ¿Qué creen que me dice mi clienta? Como es nueva, me dice que sintió que hacía las compras conmigo. Porque es que cuando no encuentro algo o cuando ya no hay el color que ellas me piden, yo les marco. Porque deben de hacer las compras a gusto del cliente, ¿no? Y dice, sentía que hacía yo las compras con usted. Esta es una cangurera. Tuvo un costo de cangurera a 50 pesos. ¿Sí? 50 pesos. Mi clienta quería otra, pero ya no había. Le mandé fotos de las que había y le gustó esa. Y por último, traje esta cartera monedero de gatito. Vean, está bien bonita. Tuvo un costo de 50 pesos. Vean, está bien bonita. Había dos modelos de gatito y se los mandé a mi clienta en foto y le gustó esta. Está muy bonita. Aquí trae para las monedas. ¿Ya vieron? Está muy bien. 50 pesos. Bueno, eso fue todo de novedades Marifer. Ok. Fui también a este... Yo creo que sus compras se las voy a mostrar en dos videos porque fui a otros lados. Pero... Vean, ya el escenario con esos... Con esa paca de calcetines ya se llenó, vean. Y todos estos moños bellos ya se llenó. Pero les voy a mostrar estas. Traje este. Un corazón de anillos y un paquetito de cucas. Los traje de... ¿Qué? ¿Qué? Peña 88. Peña 88 local 21. Son estos los anillos. Ya los he comprado en otros modelos. Ya los he comprado en otras ocasiones, pero en otro modelo. Este era el que había. Permítanme un segundo porque me hablan en mi negocio. Listo. Ya regresé. Ustedes acordarán que tengo un negocio y mi perrito Michael y Kira me avisan cuando llega un cliente. Bueno. Como les dije, compré este corazoncito. Tuvo un costo de 40 pesos. ¿Sí? Están muy bonitos los anillos. Y también traje estas bellas cucas. Tienen 12 piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12. A 50 pesos. ¿Sí? A 50 pesos. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar el videito. Porque miren, ya no cabe. ¿Ok? Vamos a hacerle sus compras en dos videos. A nuestra querida clienta que nos dio la oportunidad de trabajar para ella. Gracias a Dios. ¿Verdad? Yo me siento bien bendecida. Y luego con ese amor de clienta, no, deberían de escucharla. Es un amor. ¿Sí? Igual que mi clienta de Puebla, mi clienta de Zacatecas, mi otra clienta de Salamanca. Quiero mucho a mis clientas, a todas. Aunque no las nombre. Yo las tengo en un lugar muy, muy grande en mi corazón y aquí en mi persona. Porque siempre me dan la oportunidad de trabajar. Bueno. Ya. Vamos a cambiar. Vamos a terminar este video. ¿Cómo se debe de hacer? Si eres nuevo y nueva. Si llegaste por obra de Dios a este bendito canal. Regálame tu suscripción. Ya sabes que es gratis. No te cuesta nada. Dale click a la campanita para que cada vez que esta señora suba un nuevo video de las compras que realiza. Se te notifique. Y por nada del mundo me deje sin. ¿Vieron que me pinté las uñas? Ay, Dios mío. Ya tenía muchos años que no me las pintaba. Este. No me deje sin mi poderosísimo Lai. Vean nada más. Ahí está señora. Pero pues así soy. ¿Qué quieren hacer? ¿Verdad? Espero que. Que me den la oportunidad y no se aburran de mí. Ya saben. Como siempre les digo. Vivan la vida con felicidad. No les cuesta nada. También es gratis. ¿Sí? Ser felices en esta bellísima vida. Que Dios me los bendiga siempre. Cuídense mucho. Y nos vemos para un próximo video. Goodbye.